Muy buenas tardes, bienvenidos a la cátedra del Grupo de Pensamiento de Formación Médica Humanista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el inmensísimo placer de tener a la profesora Graciela Frigerio, quien nos ha amablemente aceptado participar hoy en nuestra cátedra y la hemos nominado bosquejos para pensar juntos los oficios del lazo, cuidar, curar, educar, asociaciones y cadencias sobre lo que tienen en común. La profesora Graciela, ampliamente conocida, es educadora, diplomada en estudios avanzados de ciencias de la educación y la psicología, es doctora en ciencias de la educación de la Universidad de París y directora actualmente del doctorado en sentidos, teorías y prácticas de la educación, entre otras muchas actividades que hacen parte de su currículo. Doctora Graciela, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenida a la Universidad de Antioquia y la escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y algunas explicitaciones previas a cómo desarrollar unos puntos que como bien lo sugería y lo proponía el título, tienen por propósito dar lugar a una conversación. En consecuencia, bueno, voy a permitirme compartir ante ustedes, con ustedes, como un pequeño manojo de asociaciones, si ustedes quieren, porque es, digamos, trabajando de asociación en asociación, de fragmento en fragmento, de manera oblicua, que por lo general comparto las cosas que me siguen habitando como inquietud o como preocupación. Por supuesto, le decía al profesor Héctor hace un rato que me siento un poco inhibida, por lo menos ante una parte importante de la audiencia, a la que no conozco, que provienen como de otros territorios, y realmente, bueno, al escuchar al profesor Héctor tenía como dos cuestiones a la vez, una de decir, bueno, no puedo sino coincidir con las cosas que se proponen, y por otro lado, bueno, pero qué podría yo decirles, en qué podría yo aportar algo a esa reflexión que ustedes están intentando llevar a cabo. Entonces me pregunto, bueno, ¿con qué derecho merecería yo ser escuchada, digamos? ¿Qué es lo que tendríamos en común? Me gusta, necesito, para poder comenzar a compartir algunas ideas, imaginar que tenemos cosas en común. Me pregunto si lo que tenemos en común es la preocupación por la formación, por una formación que no se imagina, no se piensa a sí misma, sino una formación asentada o sostenida por estilos de relación, como si dijera de otra manera, bueno, en toda formación, aquello que va a marcar a los sujetos, no es tanto, no es solo, no es sino un poquito el contenido, sino fundamentalmente aquello que se va a poner en juego en términos de la relación. Me pregunto si lo que tenemos en común es, no sé, me expongo a decir mi posición, entiendo que cuando uno toma la palabra tiene que decir desde dónde habla y tiene que hacerlo renunciando a buscar el consenso o el acuerdo del otro. No busco que estemos de acuerdo, busco que conversemos, por decirlo de alguna manera. Mira, cuando yo pienso en desde qué posición intento acercarme a ciertas realidades, intento acercarme como extranjera. No, no estoy haciendo aquí una alusión a mi nacionalidad, al acento que ustedes ya están escuchando, sino algo que se adentra en un territorio intentando percibir otras lenguas, intentando también decir en la propia lengua que uno está habitado por más de una manera de. El más de uno es un gesto para mí de los oficios, un gesto identitario. Más de uno quiere decir, digamos, una cierta resistencia a trincheramientos disciplinares, una cierta disponibilidad a lo múltiple y en consecuencia a lo polifónico. Les decía, ¿y por qué me invitaron? ¿Qué en mi historia, qué en mi biografía, qué en mi recorrido justifica que yo esté acá? Entonces digo, bueno, a ver, habrá sido que allá lejos y hace mucho, trabajé durante unos largos momentos en comunidades terapéuticas, en hospitales psiquiátricos. ¿Será eso? ¿Será el hecho de haber transitado, de haber compartido durante mucho tiempo un trabajo con y entre poblaciones colocadas más allá de los bordes de la ciudad? Y cuando digo de la ciudad, no digo solamente de una cuestión geográfica, sino aquellos sujetos que están como empujados por fuera de la posibilidad de desplegar sus ciudadanías. ¿Será eso lo que justifica mi presencia acá? ¿Será el hecho de que durante mucho tiempo he reivindicado el concepto de transmisión, transmisión, como dándole una prevalencia, una importancia fundamental y preocupada por todo aquello que a lo largo de nuestras historias recientes ha interrumpido la transmisión? Aquello que como violencia, y muchas veces como violencia política, ha sustraído de los territorios de lo público, generaciones, sujetos, comunidades, representantes de grupos, de maneras alternativas de pensar. En todo caso, aún con esa historia, les confieso que siempre me siento dudosa. Y me parece que estos tiempos son tiempos para estar particularmente dudosos. Ustedes quieren para desconfiar de cualquier atrincheramiento identitario, o como dice Cristóbal Valli, para no creer que nos hemos vuelto capaces de entenderlo todo. Dice Valli, si uno se cree que se ha vuelto capaz de entenderlo todo, arriesga a perderlo todo. Y o será, tal vez, que identificada con Lyotard, diría que hay que tener conciencia cuando uno toma la palabra que hay menos un objeto que un intercambio. Y en consecuencia, uno tiene que renunciar a dejarse habitar por cualquier prepotencia, o encerrarse en cualquier cerco cognitivo. Sé que puedo estar utilizando nociones que circulan menos por ahí, no digo que no las entiendan porque no son incomprensibles, pero no duden, por favor, en detenerme o pedirme aclaraciones en curso de ruta, si lo consideran necesaria. No me molesta para nada que iniciemos la conversación antes de una larga exposición. Me interrumpo y me dice, Graciela, no se entiende nada. Graciela, ¿qué querés decir por esto? No estoy de acuerdo con esto, o por favor, subrayalo otro. En todo caso, digo lo que me parece interesante en estos tiempos, es comenzar también, como señalando, algunas de sus características preocupantes. El profesor Héctor hacía alusión a esto a propósito de algo que acontece en simultáneo con este encuentro en los territorios de la facultad. Pero más allá de esta simultaneidad, recordaba el título de una conferencia que dio hace ya mucho tiempo un filósofo llamado Jacques Derrida. Y Derrida decía, hay razones para temblar, son tiempos para temblar. ¿Qué es lo que yo comparto? Esa manera de entender la actualidad. Es una actualidad que por lo menos algunos, algunas de nosotras, nos produce un temblor. Y en consecuencia también nos obliga a andar así como balbuceando, o andar ahí como explorando con prudencia. No sin coraje, pero con prudencia. No sin ganas de comprender, pero con prudencia. Vuelvo a insistir en esto. Estos tiempos son tiempos que vemos una cuestión muy particular. Hay aquí una mujer de las ciencias políticas, pero difícilmente clasificable en una disciplina, que se llama María Pía López. Y María Pío López cuando tiene que decir que es la cultura, dice, es el aire que se respira en una época. Esta cuestión es el aire que se respira en una época. Y la verdad que cuando leí esa definición de María Pía, de pronto no pude sino asociar que justamente esta época es una época donde el aire se ha vuelto, el aire fundamental para la vida, se ha vuelto totalmente sospechoso. El aire transmite, la pandemia lo puso en evidencia, el miedo a poder llevar adelante ese gesto mínimo que sostiene la vida. Tiempos de sospecha, tiempos de desconfianza, tiempos de distancia. Pero podríamos decirlo también de otra manera. Tiempos de una... Voy a ser dura con lo que voy a decir, seguramente algunos podrán sentirse molestos, pero frente a algunas corrientes de pensamiento que aseguran que este es un tiempo de conocimiento extraordinario, magnífico. No estoy diciendo que no se conoce nada o que no se produce conocimiento. Voy a poner en tensión esa afirmación con la noción trabajada por Lyotard y también en partes gozada por Freud, de que estos son tiempos de una apatía teórica importantísima. Quiero decir, son tiempos donde el temor, sino el terror a pensar, se expresan siguiendo la propuesta de la sociología clínica de Eugène Enriquez, con una terrible contundencia. Quisiéramos pensar, pero nos aterra. Algo en el aire sospechoso, amenazante de la época, da mucho miedo para pensar. Y esto tendría que ver con la instalación de unos modos particulares del conformismo. Eugène Enriquez hace una hipótesis muy osada. Él dice que el conformismo es un rostro de la pulsión de muerte desprendida, desentendida de la pulsión de vida. Es un modo donde lo vivificante se atenúa y lo mortífero se incrementa. Es un modo que implica formas de renuncia a pelear por lo justo, a defender las propuestas de igualdad y animarse a poner en cuestión un pensamiento políticamente correcto, hegemónico, que se rebodea en utilizar las palabras que nunca lleva a la acción. Por supuesto, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo y pueden, digamos, observar, exigirme más despliegues sobre esto. Pero quiero contarles, compartir con ustedes, que para mí estos son tiempos donde la pulsión de muerte anda muy desenlazada. El conformismo es una de sus expresiones, la apatía teórica, es decir, la aceptación acrítica de modelos hegemónicos que hacen de todo una mercancía aparece como un obstáculo para el pensar y podríamos decir que la prepotencia o la arrogancia y estoy siguiendo aquí nuevamente tanto la idea de algunos representantes de la sociología clínica como de algunos psicoanalistas, digamos, donde la idea de que una arrogancia arrasa con las relaciones. Yo podría haber empezado de otro modo, diciendo algo parecido a esto que estoy compartiendo, recordando alguna expresión de Shakespeare o algo aproximado a eso, decir, mire, estos son tiempos de una locura total. Pero cuando digo locura, estoy aquí identificada totalmente con François Dabouin o con Jean-Max Baudinière, cuando trabajan la relación entre historia y trauma a propósito de lo que ellos llaman la locura de la guerra, donde sacan la locura de la idea que correspondería a una forma, digamos, de expresión de un sujeto singular. Ellos dicen, no hablamos cuando decimos locura acerca de la estructura de un individuo, sino de la forma de un lazo social en una situación extrema. Cuando la pulsión de muertes anda sola por ahí, que no significa que se anda matando, sino que se anda desligando, podemos decir, el lazo social empieza como a aflojarse, a debilitarse. Deja de solicitar y de asegurar el holding que todo sujeto podría tener el derecho de esperar para sostenerse en pie y para llevar adelante su vida con dignidad. Podríamos decir que esta época tiene la característica de la arrogancia, del conformismo, de la desconfianza, y voy a agregar una antigua palabra, porque soy de aquellas personas que creen que las palabras también se han ido en estos tiempos como desgastando por falta de cuidado. Se ha abusado de las palabras, se ha habido expropiadores de sentidos de las palabras, y creo que no es posible conversar con otros a menos que volvamos a respetarlas y que volvamos a respetarlas en una larga cadena que dice que las palabras nos vienen de otros, de otros tiempos, que no son lejanas, que se han resignificado, pero que guardan de aquellos tiempos un resto que nos permite comunicarnos. Entonces voy a traer una vieja palabra de los griegos. La palabra decía, la palabra se nombra pleonexia. Pleonexia es un modo de acumular que los griegos consideraban que era un modo que dificultaba, sino imposibilitaba, todo lazo social. No puede haber lazo social, no puede haber democracia, si hay unos acaparadores, acumuladores, que se quedan con la parte que es necesario distribuir. Quizás estos tiempos lleven la marca de los acumuladores, de los tíos patrilludos, hubiéramos dicho aquellos que conocíamos esas figuras que acompañaban al pato Donald en las primeras historietas de Disney. Y los griegos decían, la pleonexia es algo que hay que prohibir. Casi les diría que uno estaría tentado a plantearla al mismo nivel de los tabúes estructurantes para la vida. No se puede disponer del cuerpo del otro para matarlo, nadie puede meterse en cualquier cama, no se puede ejercer canibalismo, y no se puede quedarse con las partes que tienen que estar disponibles para ser distribuidas en lo común. No sé si logro ser clara. Prohibición de muerte, prohibición de incesto, prohibición de canibalismo, prohibición de pleonexia. Lamentablemente la pleonexia está lejos de estar hoy prohibida. Y esto implica unas maneras particulares de cosificar las relaciones porque serían unas maneras particulares, podríamos decirlo así, de lo que Pierre Fédida, un psicoanalista extraordinario, llamaba las formas de lo deshumano, no de lo inhumano, de lo deshumano. Lo deshumano para Pierre Fédida en el último seminario que ofreció antes de morir hace algunos años, significaba ese trabajo donde los sujetos que necesitamos para poder estar en común y vivir juntos, construir la imagen del otro como semejante y del sujeto como diferenciado, como podría decirlo Leyendre, recuperando esa vieja expresión del derecho romano, vit an instituere, para instituir la vida hay que instituir la idea, la representación, hay que fabricar la imagen del otro en la semejanza y Pierre Fédida dice, pero ¿saben qué? A veces hay tiempos donde vienen algunos y con un borrador empiezan a sacar, a desmerecer, a diluir el contorno de la semejanza. Suspender la semejanza implica poder llevarse al otro puesto. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué era si él atrae estas cosas? ¿Por qué tendríamos que pensar estas cosas? Porque quizás en una sociedad deshilachada, donde las vidas dañadas se multiplican, donde las vidas mutiladas se incrementan, sea, se plantee para algunos de nosotros y digo para algunos de nosotros porque no todos, no todos y todas están conmovidas por lo mismo, se plantee la necesidad de decir ¿cómo se hace para volver a ligar la pulsión de muerte a la pulsión de vida? ¿Qué tendríamos en nuestros oficios como posible para poder volver a construir espacios vivificantes que atenúen lo mortífero de lo dañado por la pleonexia, el conformismo, la arrogancia y la desconfianza? A ver, para decirlo de otro modo, me parece difícil hacer frente a los tiempos o dejar de temblar un poco, no digo dejar de temblar totalmente porque eso sería ser insensible, pero dejar de temblar lo necesario para poder intervenir con pertinencia y con justicia y por qué no con justicia. ¿Qué podríamos hacer nosotros los que ejercemos los oficios llamados de los lazos? Y aquí ustedes también podrían decirme Graciela porque usas oficio y no usas profesión. Y es porque el oficio también es una vieja palabra que digamos de la que se fue erosionando su sentido que tenía que ver con unos sujetos que llevaban adelante, que cumplían un deber de situación. recupera Agamben esta noción de oficio para ayudar a que el otro se sostenga de pie. Un oficio era una responsabilidad pública, una responsabilidad pública que tenía que ver con asegurar el holding necesario para que el otro pudiera vivir su vida. Oficios del lazo, sociedad, semejanza. Voy recorriendo de nuevo una cadena asociativa que planteo en el desorden de la asociación en el temblor propio de la duda. Tengo que compartir esto. ¿Qué estarán pensando? Si estuviéramos más cerca, oficios del lazo son oficios de cercanía. No se trata solo de las cercanías geográficas. No se trata de la compensación o la ilusión de la anulación de la distancia. Supónganse en este instante parecería como si estuviéramos juntos. Parecería. En parte lo estamos, pero en parte hay algo que nos permanece totalmente inasible. Aunque quisiera, aunque todos tuvieran las pantallas prendidas, no puedo ver el rostro del otro. No puedo verlo, no puedo verlo con precisión. No sé si fruncen el ceño, si parpadean porque quieren significar qué duda me plantea esta mujer con lo que dice. No puedo saberlo, no puedo leer sus cuerpos, las posiciones de sus cuerpos. No puedo ver la manera en que parpadean. En consecuencia, tenemos una cierta cercanía, parece como si la distancia hubiera desaparecido y sin embargo los rostros pixelados dejan fuera de nuestro registro, del de ustedes y del mío, la posibilidad de una proximidad otra que facilite que nos podamos decodificar de otra forma. Decodificar. Los oficios del lazo reanudan quizás con muchos puntos de los primeros tiempos. Eso que Pascal Guiñar señala cuando dice llevamos con nosotros el desconcierto de haber sido concebidos. Y llevamos podríamos decir también el desconcierto de haber sido arrojados al mundo. Indefensos, inacabados, incompletos, extranjeros radicales absolutamente dependientes de la disponibilidad del anfitrionaje de los otros. Ese primer paso, las características de ese primer anfitrionaje perduran en la memoria, en una memoria que se escapa a la conciencia. Pero una memoria que se reactualiza cada vez que uno de nosotros, que cada uno de nosotros está en una situación donde el otro le resulta importantísimo, imprescindible, necesario, en los umbrales. En los umbrales entre la endogamia y la exogamia, en los umbrales entre la vida y la muerte, en los umbrales entre la salud y la enfermedad. Ahí donde hay pasaje. un pasaje que siempre nos lanza a un espacio desconocido y que a veces cuando entramos a ese espacio desconocido en la actualidad somos capturados rápidamente por los etiquetamientos, rápidamente nombrados, por decirlo de algún modo tal vez muchos, rápidamente estigmatizados. ustedes reconocerán con independencia de las distintas disciplinas en las que se hayan formado esa forma así presurosa, tranquilizador para el profesional de ponerle un nombre, por decirlo mal, un diagnóstico. El sujeto, por supuesto, es otra cosa. ¿No? Es el sujeto como paciente, creo yo, ustedes dirán, el sujeto como estudiante, creo yo, ustedes dirán. En todo caso, venimos así de un tiempo que se rememora en cada encuentro donde algo de la otredad y de la identidad se pone en juego. El desconcierto de haber sido concebido, el requisito de un anfitrión para perder el miedo a la caída en el vacío, como hubiera señalado, como bien señaló Winnicott, la necesidad de ese holding, de alguien que nos abaraca, que nos tenga, que nos sostenga. Tenemos de esos tiempos también la imprescindible necesidad de un buen entendedor, un intérprete que nos ofrezca un sentido, podríamos seguir la línea de Piero Lagné, alguien que pueda significar ese tiempo, esos pequeños gestos donde aún no teníamos palabras. Necesitamos un envoltorio sonoro y un pasador de palabras. Necesitamos ser herederos. Herederos, digamos, de todas las tradiciones, herederos de todas las herencias, herederos de todos los derechos. Y estamos ahí necesitados, recién llegados al mundo, arrojados a él, de ser acunados por sonidos y de ser arropados por representaciones vivificantes. Esos envoltorios de los que hablaba el psicoanalista de Diancie cuando trabajaba el concepto de Jopiel. Y algo de todo eso está erosionado por una forma de haber mercantilizado nuestras prácticas, por una cierta economía de los saberes. Cuando yo les hablaba de apatías teóricas, recuperando a Lyotard, estoy intentando entrar de una manera muy oblicua por el pensamiento de un filósofo que murió muy recientemente que se llamaba Bernadette Stiegler, que recupera, a ver, que plantea la importancia de volver sobre viejas palabras en nuestros oficios y que recupera propuestas así, críticas de Mats Alvaison o de Andrés Pieser que dicen que estos son tiempos de estupidez funcional. Estupidez funcional para estos que son, por otro lado, los que trabajan en la crítica de cierta idea del management o del business, uno en Nueva Zelandia, otro en Londres, ellos dicen la estupidez funcional es un efecto de la simplificación que hacen que las tareas pierdan su sentido. Este es el éxito y el mayor fracaso de la economía del saber, el haberse dejado llevar por los que afirman que lo que rige es la regla del cálculo. Ellos recuperan en sus reflexiones la idea de que esta actualidad es una actualidad que reinstala, que reactualiza antiguas barbaries. La llaman la época de las nuevas barbaries o la época, si ustedes quieren, de extensión, reinstalación y multiplicación, podríamos decir así, de las banalidades del mal. Esos pequeños gestos que anulan la semejanza. Ustedes saben la banalidad del mal, es ese concepto que adquirió notoriedad gracias a Ana Arendt, que Ana Arendt también discute, pero que viene a dar cuenta justamente de esos rostros de la pulsión de muerte de los que Eugène Enriquez hablaba. La guerra absoluta del cálculo, un rostro de la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte que se desata, quizás por la fragilidad del Eros en estos tiempos, quizás por esa excitación, esa duda, esa tardanza, esa dificultad para estar presente y no para, cuando digo estar presente y hablábamos de ciertas formas de presencia hace un rato, digo de estar cerca en una forma de proximidad que se exprese y se pueda resignificar como una forma de projimidad, cómo volver a tener a estar entre prójimos y próximos. Cuando decíamos los más pequeños tienen esa sensación de desamparo y nosotros recorremos en muchos territorios los modos en que esto se reactualiza. Alcanza a estar en una sala de espera en un hospital, tomar un ascensor entre el piso de las terapias comunes y el de las terapias intensivas, las unidades de cuidados intensivos. Alcanza a veces estar en el patio de un recreo, en el pasillo, en la sala de profes. La angustia por lo desatado insiste, se hace oír, paraliza. De pequeños, dicen algunos, necesitábamos un para excitación, algo que mitigara, que hiciera como amortiguador ante la violencia del mundo. ¿Cómo no temblar ante la violencia del mundo? ¿Cómo no necesitar alguien que frene la excitación de las palabras que se han banalizado? Guerra, agobio, miseria, muertes, asesinatos, dificultades recientes, cotidianas, insistentes, que se multiplican de las banalidades del mal. Frente a todo eso, había unas viejas palabras. Porque, ¿qué es lo que tenemos en común, dicho todo lo dicho, en estos tiempos desde esta perspectiva? Ustedes recordarán, y los que vienen de las ciencias de la salud, ahora podrán criticarme ampliamente porque de esto ustedes saben muchísimo más que yo. Pero había en las antiguas historias unas palabras interesantes. Una era el concepto de terapón. ¿Se acuerdan? El terapón era patroclo para Aquiles. Era una especie de acompañante. Era también un escudero. Era también un protector. Era el que tenía que poner el cuerpo para que Aquiles no fuera en su punto débil muerto. Un terapón entonces podía ser un siervo, podía ser un esclavo. Esto abre a toda una problemática propia a los oficios del lazo. ¿No? Los oficios del lazo son oficios que se juegan entre dos conceptos del don, el que Maus trabajaba y el que Derrida propone. Entonces, entre dos maneras de entender el don y el contrato. Digo esto porque utilicé el concepto de esclavos. Ustedes saben que en la antigua Grecia había esclavos que recibían salario. El concepto de siervo que también recibía su remuneración. un terapón es sujeto para vivir su vida, para ponerse de pie, para andar solo, necesita un terapón. Esa antigua palabra que dio lugar después a tantas otras. Y ese terapón era el que de alguna manera ofrecía ¿cómo decirles? Lo se podé. Esas palabras que tenían un efecto terapéutico. Eso que Platón señalaba en su diálogo a propósito de lo que Sócrates indicaba. Si a alguien le duele mucho la cabeza tiene que tomar un remedio pero el remedio solo si no se acompaña con la palabra mágica no produce efecto. Épodé, époda se podría decir de distintas maneras lo que acompaña a la sustancia. Sin ese acompañamiento de la palabra la sustancia tiene un efecto menor y podríamos decir quizás viceversa no lo sabemos. En todo caso había palabras con efecto terapéutico así como hay palabras con efecto mortífero. Las palabras con efecto terapéutico que no necesitan de un contexto terapéutico son las palabras que se dicen con cuidado son las palabras que se dicen con respeto son las palabras que se dicen con reconocimiento y ustedes saben hablando de formación que para que alguien pueda querer conocer necesita en primera instancia ser reconocido. En todo caso unas palabras podríamos decir que los oficios del lazo son los oficios que se ocupan de apalabrar los cuerpos de ofrecerles las palabras para decir la vida para compartir las experiencias del mundo para ser comunidad son las palabras que agregan a las ligaduras físicas sobre las que trabajaban también algunos allá lejos y hace tiempo son las palabras que cargan de efecto simbólico a los objetos en todo caso esa palabra terapón venía de una palabra previa una palabra anterior que era una palabra que tenía que ver con un oficio que era necesario para suturar las heridas era una palabra que se utilizaba para las parteras a quea decían eran unas unas aludían unas personas que tenían el don de unas prácticas que permitan que permitían coser los desgarros es decir que permitían que las heridas no quedaran expuestas no se infectaran y conducieran a la muerte en todo caso los oficios del lazo me parece que retoman los sentidos de esas antiguas palabras coser sucir juntar y decía no se trata solamente de la encarnadura porque los sujetos en estos tiempos de pulsión de muerte así desprendida de la pulsión de vida digamos que llevan las marcas de tantas heridas que no están en la carne aparatos psíquicos marcados por cortaduras cuerpos cortados por los propios sujetos porque prefieren sentir el dolor del cuerpo a hacerse cargo del dolor del alma en todo caso podríamos decir que vivimos en un mundo de vidas dañadas como la podría llamar la psicología clínica necesitadas de recuperar ese antiguo oficio de los subsidores ustedes recordarán los más grandes dentro de ustedes existían las comunidades las suicidoras eran las personas capaces de volver de dar un nuevo tiempo aquello que había sido erosionado que estaba desgastado que se había desenebrado que se había quemado que se había perforado por supuesto entendemos nosotros es una hipótesis pero también una posición ustedes saben la posición en la danza es aquello que permite empezar a desplegar un movimiento de qué posición se parte define el tipo de movimiento que sigue o si ustedes quieren de otra manera en nuestros oficios la posición de la que se parte define el tipo de intervención hacia el que nos dirigimos entonces nosotros vamos a hipotetizar a proponer pensar los oficios del lazo como oficios de terapón como oficios de aqueo como oficios de subsidores podríamos encontrar otros oficios metafóricos y ustedes dirán pero por qué utilizar la metáfora porque en tiempos donde la pulsión de muerte anda desentendida de la pulsión de vida nos cuentan la nueva camada de institucionalistas que de lo que se trata es de repoetizar el mundo de volver a ofrecer la metáfora un tiempo sin metáfora es un tiempo en carne viva un tiempo sin metáfora es un tiempo que no da lugar a la reflexión es un tiempo de pasaje al acto o es un tiempo de actin volver a dar esa posibilidad en esa especie de paragolpes en esa especie de amortiguador de alguien que está ahí presente para tratar de encontrar un sentido ahí donde el sentido parece haberse perdido en fin en todo caso ahí vamos los que hacemos los oficios del lazo entre contrato y don en tiempos donde todo parece entrar solo en el contrato no hay sociedad sin don no hay sociedad sin ese plus sin ese agregado algunos han hecho muchas investigaciones a propósito de esa composición entre contrato y don en particular Foustier Foustier que trabaja justamente sobre la historia de los primeros hospitales en Francia y donde trabaja y quien trabaja también sobre la historia de la educación especial parecería ser dice él que para que algo funcione en la relación se pone en juego él lo dice así una intensa actividad hermenéutica el que recibe la atención necesita saber por qué el otro la brinda y el que brinda la atención necesita poder responderse a la pregunta de por qué está ahí por qué eligió eso y no otra cosa ¿no? ¿qué tiene para ofrecer en eso que escapa a lo contractual? ustedes saben Moss cuando trabaja el concepto de don dice es algo que se juega en una reciprocidad hace falta alguien que dé algo a dar algo que se reciba y el que recibe tiene que poder contradonar es un delicadísimo equilibrio los que ejercemos los oficios en los territorios de la educación y la salud lo sabemos perfectamente cuando sentimos que alguien pone en un gesto aquello que parecería no estar en el contrato porque hay cosas que no entran en el contrato el gesto de amorosidad de ternura de dulzura de cuidado no se puede volver cláusula contractual el amor no es una cláusula contractual pero cuando uno está en una situación de sentirse indefenso amenazado temeroso de la muerte uno necesita ese gesto que va más allá y que uno no sabe cómo contradonar cómo se agradece la amabilidad cuando uno está desesperado cómo se agradece ese pequeño gesto que no es procedimental que no es técnico esa mirada esa manera así tierna de acercarse ahí donde duele imposible contradonar ahí ¿no? y alguien podría decir que lo que importa ahí es que el que pone en acto ese gesto que es el más allá del contrato aquello a lo que el contrato no lo puede obligar aquello que pone en gesto como don y ahí diría Derrida un don auténtico un don que renuncia a esperar nada a cambio ¿no? pero que a la vez no entra para el que da el gesto del don del cuidado en una posición de una subjetividad heroica como bien la denuncia de Kowles no se trata de sentirse un sacrificado un héroe del cuidado no, no se trata de decir a lo que tengo que dar si ustedes quieren por técnica le agrego ese plus que nos hace saber que es entre nosotros con otros los humanos donde es necesario tender la mano y sostenerla y no soltarla antes de que el otro pueda sostenerse por sí mismo don contra don contrato una atención propia a nuestros oficios sobre lo que no hemos trabajado como no hemos trabajado tampoco casi nunca o muy poco lo que no es trabajable curricularmente porque parte de lo que estamos diciendo no entra en un punto de un programa curricular se pone en juego en términos de una relación pasa cuando alguien que enseña abre la posibilidad de que el otro acceda mucho más de lo que el que enseña puede enseñar se juega en la posición del que enseña en su estilo de presencia en su manera de reconocer en su forma de mirar la amabilidad no es una cláusula contractual es una es una manera de ejercer el oficio del vivir es una forma de ejercer el oficio del lazo en todo caso cuando se suturan las heridas lo abierto lo desgarrado duele hace falta andar con suavidad hace falta agregar una palabra para que el otro pueda hasta aceptar el gesto de cuidado y nuestros quehaceres tendrían que ver con esas formas de cuidar una forma de cuidar que reanuda para este filósofo del que les hablaba hace un rato una asociación muy curiosa que requiere también de la extranjería y del más de una lengua una asociación que se juega en el antiguo francés y ustedes saben que nuestros oficios son oficios de interpretación y de traducción en el antiguo francés que queda como rémora en el francés actual hay casi al sonido al nombrar ciertas palabras una proximidad uno puede decir pensar pensé y fue pensé que el que yo hay que pensar algo pero cuando uno dice pensé también está diciendo casi al mismo tiempo vendar pensar y vendar la primera asociación entre el trabajo de intelectual de intentar construir un andamiaje conceptual y el trabajo de curar que dice que toda herida necesita una buena venda un apósito protector puesto cuidadosamente decimos que estos son tiempos donde se piensa poco y donde se venda casi nada se vende pero no se venda ¿se entiende lo que estoy diciendo? no se ponen esos tejidos de los que hay que ocuparse muchísimo hay que cambiarlos cada tanto hay que asegurarse hay que poner el remedio y hay que decir la palabra hace mucho tiempo recorrí un antiguo lugar en Turquía donde funcionaba uno de los primeros hospitales y ustedes saben las prácticas médicas eran bien curiosas en aquellos tiempos llegaban los enfermos a la mañana y lo primero que tenían que hacer era beberse un tecito con algunas hierbas acostarse dormir y soñar después eran llevados por un pasillo subterráneo hasta el lugar donde se iban a encontrar los pacientes con los médicos y en ese pasillo subterráneo todavía quedan las rémoras arquitectónicas había como unos agujeros y en esos agujeros había unos sujetos que iban soplando a medida que el paciente el enfermo pasaba decía te vas a curar te vas a curar te vas a curar cuando llegaba al encuentro con el médico el médico no le preguntaba dónde le dolía le decía ¿qué soñaste? había sido un sueño inducido ¿no? y en función de lo que había soñado le hacía un tratamiento que siempre incluía una actividad cultural tenía que escuchar música tenía que ver una obra de teatro tenía que pasar por la biblioteca formas particulares de curación que a veces se han perdido digo esa relación entre pensar vendar soñar o si ustedes quieren agregar en términos institucionales de instituciones actualmente desalmadas por las burocracias desalmadas por los presupuestos desalmadas por el abandono por el descuido por todo aquello a lo que se opone o que discute por lo menos el oficio del lazo hay unos institucionalistas que siempre recuerdan que las instituciones tienen algo en común tienen algo en común con el oficio de hacer vino cuando el que recoge la vid la pone en un tonel para empezar a hacer el vino hay algo de lo que ahí fermenta que empieza a evaporarse es decir que el caudal de lo que hay adentro del tonel disminuye no sé si logro ser clara se evapora y ellos dicen lo que se evapora lo llaman así la parte de los ángeles es la parte que hay que reponer para que el vino pueda hacerse ¿en qué consiste en nuestros oficios la parte de los ángeles? a cada uno de ustedes decidir yo lo voy a llamar la necesidad de reposicionar un imaginario motor de recuperar la capacidad de soñar de repoetizar y de remetaforizar por ahí que había andado yo juntando unas cosas quiero compartir solo algunas así muy nada palabras de otros de otros tiempos se oran del inconveniente de haber nacido no me perdono nunca haber nacido es como si insinuándome en este mundo hubiera traicionado un compromiso cometido una falta de una gravedad sin nombres sin embargo a veces me ocurre de ser menos cortante nacer se me aparece entonces como una calamidad de la cual yo de no haberla conocido hubiera permanecido inconsolable traigo esta cuestión de lo inconsolable como podría haber traído la cuestión de lo imposible ustedes no ignoran esa famosa butada broma chiste con toda la seriedad freudiana que decía que había oficios imposibles nuestros oficios son los oficios de mover el umbral de la posibilidad son oficios de empezar a hacer posible lo que parece imposible o de decir es imposible para mí no ocuparme de en estos tiempos en estos tiempos donde en palabras de Hugo Mujica el poeta dice a pie descalzo sobre un cementerio de latas tres niños se empujan cuesta arriba un carro vacío dos por el costado uno por detrás lo empujan cuesta arriba vida abajo muchos de nosotros trabajamos en esa situación los que empujan cuesta arriba vida abajo ahí donde hace falta un terapón un buen entendedor un acompañante un para excitación un generoso donante vuelvo a los lazos un lazo no es ni bueno ni bello y solo para desmitificarlos comparto esta expresión de uno de los que primero los pensó que se llamaba Giordano Bruno un lazo no es bueno ni bello es lo que busca en cada uno en cada cosa lo bello y el bien un lazo pone en relación lo dado con lo recibido lo ligable con el ligador pero un lazo para tener eficacia necesita del momento apropiado y de la disposición del sujeto y hace falta dice Giordano Bruno diseminar los lazos porque es necesario evitar la violencia extrema de un lazo único evitar la violencia extrema de un lazo único bien un poquito más de algún otro se encuentro por ahí las criaturas del poeta dice Charlotte Delvaux que pasó por los campos de concentración no son criaturas carnales es por esto que yo lo llamo espectros son más verdaderos que las criaturas de carne y de sangre porque son inagotables estas figuras las de los espectros son mis amigos nuestros compañeros aquellos gracias a los cuales estamos ligados a los otros humanos en la cadena de los seres y en la cadena de la historia ¿les parece que hasta acá? y empiezan a protestar muchas gracias Sara adelante Héctor Iván me expresó que se debe retirar unos minutos así que me pido dar la palabra entonces estamos atentos gracias 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 algo pequeñito que me evocó gracias cuando hablabas del don como algo que se da más allá de un contrato y que no espera nada a cambio y empecé a pensarlo y terminé en una asociación que tiene que ver con la muerte pero en el sentido de algo que nos permite la vida en qué sentido no esperar algo a cambio me parece que es admitir también ser olvidable es decir como no estar en función de dejar unas huellas para ser inolvidable para ser memorable admitir ser olvidado y eso lo pienso tanto en el lazo de los padres con los hijos de los maestros en distintos vínculos y los estragos que puede ocurrir en un niño cuando los padres lo educan de tal manera que quieren ser como imprimir digamos en los hijos como que ellos logren hacer lo que ellos no hicieron por ejemplo no dejarlos pues transitar su camino entonces también lo asociaba con algo que habla Yana Luz que dice hay dos muertes una la de la biología la segunda muerte es aceptar digamos ser uno más en el mundo pues no ser no necesariamente ser inolvidable entonces por eso terminé asociando lo del don con la muerte que a la vez abre caminos para la vida un comentario No sé Sara si querés que vaya que responda a Paulina o preferís recoger otras inquietudes Lo que usted prefiera si quiere reunimos unas cuantas está bien Sí, perfecto Carlos también pidió la palabra entonces si quiere los escuchamos a ellos y después por favor escucho ¿Tengo yo la palabra? Sí Sí, sí Sí señor Bueno, no es que fue más lo que me conmoví que lo que comprendí me pareció muy Perdón muy interesante pues porque era difícil de seguir en términos de los contenidos porque eran muchos pero muy conmovedora porque me pareció muy muy bonita pues la la exposición pero yo todo el tiempo estuve siguiendo como el tema en función de digamos de la pregunta esencial del grupo de base pues que convoca a este evento bueno ¿y qué hacemos en la formación de los médicos con esta reflexión? y me decía precisamente el ejercicio de la medicina hoy es una especie de condensado de la pulsión de muerte porque está digamos en la pasión del conocimiento del avance de la ciencia de la salud como una mercancía bueno todo este tipo de cosas que hablan de que los médicos estamos sumidos en algo que posiblemente se aleja de la vida y está más del otro lado eso resulta pues digamos una paradoja enorme pues porque supuestamente la apuesta nuestra es por lo vidificante y no por lo mortífero pero creo que estamos en esa paradoja y eso significa un reto enorme pues porque eso no es no es algo digamos ni reciente ni localizado es una cosa muy generalizada es una cosa muy generalizada y eso hace que que la tarea de mover las cosas de ese punto sea supremamente difícil eso es como lo que se me ocurre en función de lo que capté de su presentación muchísimas gracias Carlos voy a comentar voy a intentar como conversar con ecodialogar con esto que usted plantea ahora cuando terminemos de dar la ronda de sí pero muchas gracias creo que es Marcela y después Pablo algo así me pareció muy bien así está gracias Graciela muchas gracias por estar con nosotros hoy la verdad es que la charla es sí muy conmovedora como dice Carlos es muy muy bella y muy bonita la aproximación a este tema de discusión como trayéndolo a uno de diferentes vértices con diferentes tópicos que discutir hasta llegar al centro donde todos ellos tienen un acuerdo y yo le agregaría también a Carlos que además en lo que él menciona pues de como tenemos nosotros actualmente tal vez nuestros currículos y la enseñanza de la medicina pues como él indica en esa fusión de muerte también podría ser como mencionabas tú en también esa pereza de pensar de cuestionar de criticar de dar por aceptado todo lo todo lo que lo que ha sucedido en medicina lo que viene también lo pasado lo moderno eso creo que también es una cosa con la que tenemos que que tenemos que enfrentar en las facultades o en la educación pero me quedé fue solo a mí me quedó faltando es que me juntara el punto de la semejanza cuando que además lo introduces muy bonito como llega alguien y borra la semejanza y cuando borramos las semejanzas pues no sé nos llevamos por delante al otro porque como es tan distinto como es un alienígena no tiene nada parecido conmigo pues puedo pasar por encima de él y quisiera como que pudiera de pronto elaborar un poco más ahí para para juntarlo con todo esto de los oficios del lazo sí de lo importante de reconocer no sé lo interpreto yo de la forma que lo quiero interpretar también está buenísimo en esto de curar también necesitamos vernos reflejados en el otro sí para poder entender un poco por lo que el otro pasa y para que lo que el otro vive también haga parte de lo que nosotros somos y como y como mencionabas hay una cantidad de esas cosas que no se pueden enseñar que no es que no son un curso dentro de la carrera pero que hay que transmitirlas porque como de dar de dar más allá de lo que está el contrato más allá de lo que nos piden pero que es lo que realmente como que le da valor agregado a la función de cuidar muchísimas gracias es muy interesante la reflexión que nos trae te lo agradezco muchísimo voy a intentar volver sobre esto retomando esa conversación profesor Pablo usted va a hacer la intervención adelante y si quieren hacemos una pausa apenas sale el profe Pablo y luego retomamos las demás ok perfecto bueno no no voy a insistir en lo que ya mencionaron Marcela y Carlos de lo inspiradora que fue esta charla yo creo que nos genera no estamos pues yo lo diría con cierta humildad no estamos acostumbrados a esta profundidad por lo menos en la facultad de medicina y por eso lo que Carlos decía pero bueno creo que es un gran aprendizaje a mí me pues así como a Marcela le llamó la atención le inspiró alguna frase hay algo que fue pues bastante hermoso para mí la sutura sí como suturar como finalmente curar o sea creo que pues en lo que a mí respecta ese sería un elemento clave en lo que es el proceso pues que nosotros desde la facultad de medicina y particularmente desde este grupo hemos tratado de desencadenar de desatar mediante estos encuentros mediante estas discusiones entonces recogiendo eso o sea ¿cómo hacerlo? de pronto es una pregunta mucho más práctica más pragmática es cómo hacerlo cómo llegar sobre todo después de que usted nos hace todo nos plantea todo este panorama cómo llegarle a los jóvenes a a niños sí que están ingresando a nuestra universidad jóvenes desde los 15 16 años que si que apenas tienen una aproximación a lo que es la vida y menos a lo que es este mundo académico tan tan complejo pero sobre todo con algo que yo he insistido desde hace mucho tiempo es que la mayor parte de estos muchachos que ingresan a la universidad no saben qué es lo que quieren realmente no saben qué es lo que quieren de la vida de su proceso formativo ingresan muchas veces motivados por ciertos imaginarios por lo menos en lo que tiene que ver con la medicina y cuando se encuentran con una realidad que los confrontan no son capaces de 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 tomar una decisión distinta a continuar y yo creo que eso les genera un gran no solo dolor sino un daño y ahí es donde yo quisiera plantear bueno cómo suturar a estos muchachos para que realmente tomen una decisión distinta que sea finalmente satisfactoria sí con su expectativa de vida no porque tienen que ganar plata o porque tiene que haber un médico en la familia o tiene que subir de estatus social lo que los lo que los conduzca a mantenerse en un programa y perdonen que me refiera fundamentalmente a lo que es la medicina así que Graciela muchas gracias muchas gracias a usted Pablo bueno bueno ahora la conmovida soy yo digamos por las intervenciones de ustedes les estoy muy 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 agradecida voy a tratar de recorrer un poco creo que la pregunta de fondo que bueno que la plantea Carlos es decir más allá de decir Carlos perdón si estuve demasiado así como hermética o engalletada o desordenada mil disculpas pero que sé que Carlos pone el eje más allá de digamos de lo que está pasando aquí entre nosotros en esa relación entre lo sensible y lo inteligible es decir cómo se hace para para articular para que caminen juntos una sensibilidad que no reniega de sí y estaba pensando bueno sensibilidad y estoy pensando en todos los sentidos es decir a ver una práctica que necesita del escuchar del mirar del tocar del tacto y cuando escuchaba a Carlos así como una asociación salvaje lo reconozco Carlos por favor tirala a la basura tirala a la basura si le parece impertinente pero por lo menos yo tengo la impresión es una hipótesis quizás es una impresión quizás es injusta que buena parte del modo en que se ejerce la medicina hoy marcada por todo lo que ustedes saben y dicen ha hecho que a ver las palabras se hayan banalizado y el cuerpo se haya ausentado a ver no sé si es una cuestión que pasa solo aquí si pasa aquí y allí si pasa en otros lados no bueno ni hablar de la telemedicina y todas estas cosas donde el médico ya no se hace cargo del cuerpo de uno digamos así es decir cuando para otras generaciones el médico y el médico que por lo general era un médico de familia era alguien que a uno lo palpaba le hacía los reflejos le analizaba la garganta con esa cuchara espantosa que uno lo hacía vomitar le exploraba los oídos le tocaba la temperatura no sé si logro ser clara y me parece que ahora el cuerpo se volvió no una abstracción sino un ausente y que ciertas formas de traerlo presente despedazado digamos y sin palabras no sé me parece que hay un punto ahí no lo sé y por supuesto no soy nadie para decir lo que hay que hacer o no hacer en la formación de los médicos pero algo algo pasó tal vez se trataría de comprender eso es decir qué pasó que apareció tanto desprecio hacia los cuerpos y tanto descuido hacia las palabras como decirlo de otra manera cuando uno piensa en la sociología clínica uno piensa alguien dispuesto así dispuesto a la escucha sensible a la escucha tratando de volver inteligible algo en esa escucha será de eso Carlos no tengo la menor idea ustedes lo saben mejor que yo y yo no lo podría decir en el lugar de ustedes en todo caso creo que hay algo por lo menos para mí y esto creo que va tanto algo de lo que dijo Carlos como lo que mencionó Marcela como lo que aludió Pablo que es un camino en la formación que no es un camino directo a ver por decirlo de otro modo para retomar la expresión la pulsión de muerte se desata rápido y hace estragos muy contundentes con mucha velocidad se escapa rápido se escapa rápido pero volver a anudarla a entrelazarla con la pulsión de vida lleva mucho tiempo será de eso que se trata de decir que habrá que tener una cierta paciencia perseverando en el intento de que las cosas se vuelvan a juntar desde una posición que habilite otros movimientos y otro estilo de intervención semejanza y en ese punto en esa cercanía en esa presencia en esa proximidad del antiguo concepto de la posición clínica estar al pie del lecho del que sufre para ver qué le pasa me parece que hay algo que también los tiempos dificultan y perdón por insistir en las dificultades que es cómo estar cómo identificarse al otro sin mimetizarse cuando el sufrimiento social es muy extendido está muy así como repandido donde todo está muy precarizado donde la mercantilización y el sometimiento a leyes laborales que de verdad obligan a las prácticas a que se realicen en 10 minutos 15 minutos cuánto tiempo hay para un paciente el paso de una corriente de aire por decirlo de alguna manera en algunos países no sé en el de ustedes pero me parece que hay a veces una sobre identificación con el sufrimiento del otro bajo el modo de una mimetización el otro sufre yo también entonces la necesidad como de volver a no quiero decir no ser sensible al sufrimiento del otro quiero decir que si sufro como el otro había una vieja canción se acuerdan que decía a mí me pasa lo mismo que a usted se acuerdan era un bolero una canción así romántica espantosa si entre uno y otro a mí me pasa lo mismo que a usted yo te acabo de perder como otro y la cuestión de la semejanza que Marcela trae con tanta pertinencia implica la otredad y son tiempos donde la otredad está más mencionada que ejercida no sé si habla del otro el otro de aquí el otro de allá la alteridad ni hablar se nos volvió palabra de la vida cotidiana pero cuando el otro está realmente ahí y nos altera ¿no? bueno a ver cómo hacemos para que no haya ningún otro por decirlo de alguna manera el trabajo al que Marcela invita con su intervención me lleva unos minutos si ustedes tienen paciencia yo encantadísima perdón había Pierre Legendre que es un teórico del derecho también psicoanalista dice que es un tipo que hace antropología una rareza tiene un pensamiento totalmente excéntrico y discutidor y a la vez es un institucionalista y dice miren para que haya sociedad nosotros tenemos que crear y creo que fue Pablo el que está con el imaginario tenemos que crear esas representaciones la representación de la otredad la otredad no es la imagen especular que es lo que sería la mimetización extrema o la identificación total es ese reconocimiento donde hay proximidad y distancia parecido y diferencia por eso el vita in instituer esa expresión del derecho romano decía eso hay que instituir la vida y esto significa que en cada uno de nosotros cada vez que miramos al otro veamos uno que es semejante es decir compartimos el hecho de que somos sujetos por decirlo de alguna manera pero no estamos calcados no somos clones no estamos robotizados por decirlo ahí no somos idénticos punto a punto somos sujetos semejantes pero diferenciados el problema quizás este Marcela es el modo en que en estos tiempos la diferenciación se expresa y se profundiza en otros términos que es el de desigualdad por lo general de la diferencia se hace una desigualdad se empuja la diferencia hacia la desigualdad no sé si soy clara pero sería como una hipótesis el problema es cómo volver a restituir el respeto por la diferencia la polifonía por decirlo de alguna manera y no empujar a que la diferencia inmediatamente digamos rompe la semejanza para decir están los que tienen derecho a unas vidas y los que no tienen derecho a esas vidas y tienen solo derecho a la miseria y por supuesto en la miseria de la pobreza por supuesto los cuerpos son también cuerpos cascoteos yo sé que ustedes van al hospital todos los días y muchos de ustedes trabajarán incluso en lugares llamados los hospitales de la salud mental o como quiera el nombre que el nombre que utilicen ahí donde la locura diagnosticada no como ruptura del lazo social sino como la expresión de un sujeto que digamos que perdió la brújula cuando uno cuando uno entra puede estar bueno pasarles a ustedes pero cuando por lo menos yo entro a los hospitales y en especial a los hospitales donde donde la locura es asilada desde una perspectiva que desconoce el concepto mismo del derecho al asilo porque por lo general lo que están es como cortocirclicados del mundo completo los cuerpos suelen los cuerpos de la locura los cuerpos de la pobreza no son cuerpos bien perfumados por decirlo así o como diría yectivamente algo huele mal en Dinamarca la pobreza crea una forma de distancia que podría ser rechazo y del otro en un lugar de soledad que el otro puede leer como abandono aprenderse significa poder sortear todas esas cosas para decir hay un otro ahí hay un otro ahí es como así como antiguamente le decían te vas a curar te vas a curar yo creo que la frase es hay un otro ahí hay un otro ahí hay un otro ahí y ese otro es un semejante no soy yo calcado no soy yo en el espejo y por eso mismo es un otro y en consecuencia ahí se abre ahora como yo creo que vos Marcela lo planteaste re bien como como hacerse cargo de lo que no se puede enseñar de lo inenseñable para decirlo en términos de derrida no pero se puede transmitir y yo creo que se transmite en los pequeños gestos se transmite en la se transmite en la paciencia se transmite en el modo no sé si logro ser clara se transmite en el tono de la voz se transmite en el gesto del cuerpo se transmite en el tiempo que se da en la recepción de la pregunta del otro y eso produce efecto simultáneo desilusión completa no olvídelo esto es una problemática de la educación y es una problemática de la transmisión uno quiere ver los efectos en el momento y los efectos son siempre diferidos llevan un largo tiempo para expresarse no sé yo entiendo nuestra impaciencia queremos ver ya el efecto de lo que se transmitió sin ser enseñado queriendo enseñar lo inenseñable porque es sobre el fondo de lo inenseñable que el otro aprende en estos oficios eso a lo cual Marcela se refiere no sé si logro ser clara ahora el efecto necesita mucho tiempo no se da el toque y mucho menos después de muchos años que venimos en educación en todos los niveles y creo que en relación a todas las disciplinas en una posición que yo les diría por momentos casi parece que que empuja al otro a que abandone su deseo de saber a que acalle su curiosidad intelectual a que renuncie a su posición de explorador a que se conforme en un conjunto de certezas que le vendieron a la letra como eternas incuestionables sin admitir esa bueno lo propio del pensar que es la duda lo propio del estudiar que es adentrarse en lo desconocido lo próximo de la relación que es saber que no se sabe todo del otro y que en consecuencia la pregunta tiene que volver sobre mí ¿no? el saber sobre sí es un saber que no se puede volver curricular pero es un saber que juega en las relaciones todo el tiempo ¿por qué estoy ahí? que tiene que ver en parte con lo que Pablo estaba trayendo que lo trajo de manera tan conmovedora con esa esa resonancia que me ofrece a propósito del suturar por supuesto se trata de eso se trata de aminorar lo dañado se trata de no sé a ver como de un trabajo de elaboración que permita que lo dañado no ocupe todo el cuerpo ni toda el alma fíjense que no estoy diciendo eliminar lo dañado no estoy diciendo definitivamente desapareció lo dañado digo que se pueda convivir con lo dañado como se puede convivir con lo perdido sin que eso nos impida justamente vivir qué hacer con lo perdido qué hacer con lo dañado que no sea digamos evacuarlo como resto y me parece que Pablo ahí abre una cuestión que que me permite como como plantear dos cosas a ver si se cansan de escucharme me avisan y paro por favor Sara me decís cuando quieras que me calles desde mi posición habiendo desde mi experiencia ya que cuando me presentó Carlos hoy hablaba de una experiencia de una supuesta experiencia que no me vuelve experta sino que quiero decir sino que me ha sacudido la vida cada vez que me topé que me di de bruces que me bofeteó una experiencia es decir que me que me hizo no seguir siendo la misma exactamente tal cual como era bueno en eso para mí la formación tiene un punto al que le damos perdonen la expresión tan poco entre paréntesis académica que voy a utilizar que es la noción de dispositivo la forma el dispositivo el encuadre para mí es tanto es por lo menos un contenido equivalente al contenido de la disciplina que hay que compartir ¿qué significa un dispositivo? ¿no? significa una manera de pensar los tiempos una manera de pensar la ocupación de los espacios unas reglas de juego si ustedes quieren ¿no? una forma del trato una una manera de asegurar la circulación de las palabras una unos gestos para volver disponibles los saberes ¿no? para mí hay en los dispositivos una clave absolutamente menos preciada que podría darnos una mano a la hora de pensar para cualquier disciplina otros estilos de formación y dar cabida a los gestos de la transmisión logro ser clara con los gestos de ciencia los dispositivos ustedes saben están formateados ¿no? viene el formato de lo escolar después viene el formato de la universidad en todos lados sobre todo en los niveles superiores suele funcionar una cierta ortopedia que dura más de lo necesario para que las fisuras se suelden queden soldadas y suele funcionar digamos una entronización de la moda ¿no? de los conceptos hegemónicos que se adoptan sin pensar a dónde nos llevan ¿no? se toman y quedamos todos hipnotizados digamos ¿no? y la hipnosis no es una buena manera de explorar digamos ¿no? esa entronización esa idealización nos ha pasado recientemente con la cuestión de las tecnologías e incluso esta forma que obvio nos permiten un encuentro pero nadie se pregunta sobre los efectos de esto a mediano o largo plazo ya hay muchos estudios que advierten sobre efectos no deseados de esta forma de reunión si se transformara en el modus vivendi modus operandi de las relaciones intelectuales entonces hay algo en los formatos a los que les hemos dado les hemos dado poca bolilla para decirlo en casero ¿no? les hemos dado poca bola y estamos presos de esos formatos y esos formatos están custodiados por policías académicas pero las policías académicas no necesariamente ¿no? producen efecto de saber formatean pero formatean homogeneizan rutinizan protocolarizan si existiera esa palabra ¿no? ahora el saber escapa al protocolo y si algo tienen estos oficios es que hay los que los ejercen con honestidad saben que a veces los protocolos son necesarios a condición de que se piense su pertinencia caso a caso vez a vez situación a situación la misma pregunta no es pertinente para todo el mundo el mismo gesto no es igual para todo el mundo ni siquiera el mismo remedio se tiene que dar de la misma manera para todo el mundo entonces bueno me parece que Pablo yo te agradezco muchísimo esta cuestión de esa sensibilidad por la sutura que requiere paciencia para hacerla y tiempo para expresar sus efectos y para mí los dispositivos que ponen en juego distribución de tiempos distribución de horarios puesta en jaque de los encapsulamientos y atrincheramientos identitarios promoción de maneras de comunicación que requieren aceptar la simetría entre el que enseña y el que recibe la enseñanza pero digamos en esa simetría asegurar algo de la igualdad y restituir la confianza hasta eso llega un tiempo no les puedo decir no se imaginen que algo va a cambiar así como de la noche a la mañana de la noche a la mañana a veces cuando uno abre los ojos se olvidó del sueño entonces hace falta mucha perseverancia no yo estoy muy conmovida por estos comentarios de ustedes que ponen en juego algo respecto a los jóvenes ya no me acuerdo si fue quien de ustedes que lo señaló que es esa constatación que preocupa a muchos pensadores en la actualidad que es el temor de que los sujetos vayan perdiendo el interés por la opción sublimatoria porque sublimar necesita la articulación de los dos en el dispositivo funcional de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte porque implica una renuncia en tiempos donde lo que está en juego es la omnipotencia y la prepotencia pero me parece que ustedes plantean algo sobre lo que vale la pena nada conversar y conversar y conversar ¿qué va a pasar con la opción sublimatoria en tiempos de la pulsión de muerte desatada ¿por qué alguien tendría que como dice Nicola Mayor optar por sublimar elegir sublimar dice ella una psicoanalista no donde el concepto de elección podría sonar rarísimo muy agradecida por lo que me compartieron y lamento no estar a la altura de responderles de comentar mejor sus aportes en este instante Sara no sé cómo seguimos sí profe hay dos personas también esperando poder intervenir que son la profesora María Cecilia Presta y también Sandra Castrillón pero no sé si antes paso rápido por el chat también que que se han hecho algunos comentarios que quizás no sé si deseé tener en cuenta ahorita escribe Gabriela Sengher desde que está escribiendo desde Santa Fe según entiendo dice que hay liquida conversación ha generado usted profesora estamos necesitando tanto del lazo de cuidado para que nuestro mundo actual no termine de caer en un vacío inagotable dice Diego Suárez interesante conversar en lo posible las relaciones entre el sentido del humano y la ética del cuidado con el sentido de lo público dice María Victoria López gracias maestra por sus palabras tan profundas en favor de un cuidado cotidiano y profundo que ayuda a pensar en el oficio del lazo en el amor no como cláusula de contrato Luis Ángel Echeverry dice nos invita a su bella disertación a reconocer la utilidad del vino útil reconocer renombrar los saberes humanísticos como una de las posibilidades de mover el umbral que potencia la muerte los tines utilitaristas hacia el cultivo del espíritu desinteresado por lo comercial y lucrativo y hace una pregunta Luis Ángel también luego en la que dice el conocimiento se potencia desde lo no enseñable bueno eso es como esos son como algunos de los comentarios y bueno también Alejandra Zucolowicz que también desde Argentina nos acompaña dice que siempre la como escucharla y que después de escuchar la profe Graciela entonces escuchamos a la profe Cecilia Plestet y a Sandra y bueno yo creo que ahí podremos ir cerrando quizás un poquito más adelante hola buenas tardes buenas tardes María Cecilia la verdad me conmovió maestra es impactante escucharla y yo no soy del área de ustedes yo soy lingüista y maestra y profesora y profesora de lenguas extranjeras y de literatura porque hay algo que sí trabajo y que me parece que usted lo tocó excelente y es hay que hay que comprender conocer los conceptos ser ser capaz de saber cómo se definen para escuchar al otro el otro no tiene por qué pensar como nosotros ni tiene por qué reaccionar tampoco y hay algo que leí pues pequeña en el colegio que decía que uno cada ser humano es perfectamente imperfecto y que por eso es único y bueno el otro campo mío es la pedagogía y eso me enseñó a ver a mis estudiantes fueran 20 o 40 en un salón como ese mismo número de universo cada uno es distinto cada uno hay que aceptarlo sin cuestionarlo como es y en estas épocas donde nuestro país toda la vida ha estado convulsionado por la violencia hay algo que yo siento que está arraigado en nuestra juventud y es que la violencia se debe responder con una violencia diferente pero que se marque que se note que hay violencia cuando estudiaba psicoanálisis para entender mejor la pedagogía creo que hay algo muy lindo en alguna parte de lo que Freud escribía sobre la pulsión de muerte la pulsión de muerte es el goce el llegar realmente al disfrute ese donde tú te sales del cuerpo cómo lograr en estos tiempos convulsionados donde la paz es un balazo en un sepulcro poder lograr que nuestra juventud y y nosotros los viejitos podamos entender en la interrelación social que estamos aquí para aportar para apoyar para disfrutar para para hacer lo más amables posibles con nosotros mismos y con el otro pienso que es de las cosas más difíciles que se dan en el proceso de formación en la relación digamos de de profesor alumno o de investigador con investigador porque porque el ego a veces no permite que se pueda pensar con claridad en el otro y de verdad gracias por haberla podido escuchar muchísimas gracias María Cecilia por tus aportes me parece que le toca Sandra y después a Luz Helena sí exacto bueno Graciela te agradezco pues inmensamente que que me hayas conmovido yo diría como una parte de mis búsquedas teóricas y lo es el hacer cierto o sea las preguntas que me hago como teóricas y también el cómo lo hago eso es un asunto crítico pero agradezco que que lo hayas demarcado en esta tarde y digamos que la pregunta de los estudiantes de medicina en la actualidad en esta facultad una gran parte de ellos es justamente cómo cómo efectuar aquello que no entra en el contrato ellos sí se preguntan por eso y en esa medida creo que hay grandes esperanzas cómo realizar aquello que no entra en el contrato y abonar desde allí esa digamos un poco abonar la pulsión de muerte con la pulsión de vida para que no exista en gran medida esa excisión esa excisión pulsional escuchándote yo pensaba que nuestros estudiantes si se hacen esos interrogantes y desde ahí pues hay grandes esperanzas podría decir uno ellos interrogan también la importancia de transmitir la amabilidad como una estructura yo en la actualidad soy profesora de la maestría en educación en salud y revisando sus preguntas de investigación ellos tienen la incógnita así frecuente de querer saber cómo conmover la tecnología de las TIC y desde allí vendar curar los que tienen a disposición que justamente la pandemia les tocó porque son médicos profesores de estudiantes de medicina se preguntan a través de estas tecnologías por ejemplo del vínculo con el otro tiende a desvanecerse tanto como lo nombrabas pues como digamos como como justamente vendar y curar y como aproximarse esas son las preguntas que ellos tienen que nos parecen preguntas bellas y prósperas y necesarias una pregunta que insisten ellos es entonces esa del oficio del lazo en este tiempo donde ese vínculo justamente por la tecnología toma distancia un poco pensaba yo escuchándote cómo construir el murmullo de hay un otro ahí hay un objeto cómo construir ese murmullo a través de estas tecnologías yo te dejo la pregunta porque me la estoy haciendo como acompañante de ellos en esos interrogantes académicos y ha sido muy aliviador escucharte muchas muchas gracias Sandra gracias Sandra buenas buenas cómo está profesora profesora muchísimas muchísimas gracias es una conversación con usted supremamente inspiradora uno quisiera poder tener este tipo de conversaciones y en el ejercicio profesional pues para mí que ya son muchísimos años tener estas conversaciones mucho más frecuente porque a veces nos olvidamos de de estos asuntos tan centrales de los que usted habla hoy y además pues digamos que me tocó una un sistema de salud con una reforma que hubo pues diría uno terrible y que todavía tenemos unas consecuencias muy graves pero que de alguna manera tuvimos que adaptarnos a ellas pero también los profesores de hemos y podemos conservar los espacios donde estamos cerca al paciente que el solo tema de poderlo escuchar y que nos vean cómo podemos estar y que lo podamos interpretar desde lo que lo es que los podemos recuperar y este sería como el sentido de cómo recuperarlos para los estudiantes muchísimas gracias profesora muy buena su conferencia muy inspiradora quisiera oírla muchas veces me encantaría que tomemos un cajón tinto como dicen ustedes y conversemos gracias Sara a ver ayúdame escuchamos recién a Luz Helena a Sandra y antes a a la profesora Cecilia a la profesora Cecilia perfecto así estaba bien porque no en el medio se me coló la lectura de los chats y ya me había como como perdido bueno este a ver es muy interesante los aportes de cada una y y algunas cosas Sandra perdón María Cecilia me quedan así como que para poder decir algo a propósito de esta cuestión entre violencias necesitaría como charlar un rato más para terminar de entender exactamente lo que se pone en juego en esa idea en todo caso una sola como una sola prudencia me parece María Cecilia está lo que se aprende de manera oblicua por ejemplo a disfrutar qué sé yo es un es un efecto posible para mí me resulta más fácil pensar en cómo intervenir para no inhibir suponete más que para disfrutar el disfrute bueno el otro verá el momento su historia podrá no podrá hasta dónde cuál es su estilo pero para mí me parece que la cuestión está en lo que bueno en no inhibir en no censurar eso no quiere decir no poner límites porque creo en los encuadres pero me parece que para mí va por ahí porque va también en la idea de que en la vida y en la formación hay un juego muy sutil alrededor de dos palabras que no nombramos que podríamos traer ahora y después con un tinto podemos conversarlo más que es la palabra frustración y la palabra soledad es decir el concepto de la palabra frustración es una palabra horrible también es una palabra que tiene historia y viene pesadísima cargada de lo que quería decir frustrar frustrar tenía que ver cuando la palabra se lanzó y apareció en el primer diccionario quería decir el intento de volver al otro nulo eso era frustrar al otro volverlo nulo aplastado total como una como una mosca ahora no hay una vida sin algunas frustraciones el problema es la dimensión la profundidad y el significado de las frustraciones no sé si logro ser claro para vivir en sociedad hay que poder elaborar recolocar aceptar algunas renuncias que no implican renunciar a lo más significativo de las vidas pero implica aceptar que viviendo con otros no todo será a la letra a mi letra será no sé si logro ser clara y la otra cuestión es la soledad soledad en la que se sienten los pibes la soledad también Winnicott decía uno tiene que poder estar un poquito solo consigo mismo los básico analistas de ustedes recordarán esa importancia que Winnicott acuerda perdón a bueno un pequeñín una pequeña un recién llegado bueno tiene que poder estar un tiempo ahí ¿no? en 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 una soledad la cuestión es cuando la soledad tiene tal caladura o va acompañada de tales cosas que el otro no se siente solo en su mismidad se siente abandonado descuidado desatendido inexistente para otro entonces bueno me parece que hay unas cosas para pensar me parece muy interesante lo que trae Sandra acerca de cómo conmover la tecnología la tecnología perdón Sandra lo que te voy a decir la tecnología no se conmueve lo propio de la tecnología es que no se conmueve la cuestión es si es el lugar que le demos a la tecnología porque inconmovible entronizada e idealizada la preocupación por lo humano fue digo por lo humano en sus tensiones en sus ambigüedades y sus contradicciones porque cuando uno dice lo humano no dice pura bondad lo humano está hecho de toda esa mezcla digo la pulsión de muerte forma parte de lo humano como la pulsión de vida el odio forma parte de lo humano la violencia originaria forma parte de lo humano entonces yo creo que el problema es entronizarlas y volverlas lo uno el modo lo único la manera idealizada chao entonces para mí digamos hay un lo que Nancy y otros llaman un pensamiento de amorosidad que consiste en reconocer la alteridad en cada quien todo quien cualesquiera y respetarla ese pensamiento de amorosidad no no sea a través de las tecnologías y esto no quiere decir volverse ingrato hacia los aportes de las tecnologías no significa volverse fóbico hacia las tecnologías significa darles un lugar entre otros lugares no lo ocupa todo no es perfecta produce todo tipo de efectos lo hemos visto en pandemia los chicos que no soportaban estar más tiempo en pantalla los chicos que para no estar en pantalla hacían esto es decir esas formas de inventar ausencia los chicos que se sintieron tan hiper observados que empezaron a sentirse casi así voy a utilizar mal el concepto casi paranoicos de ese asedio de lo grande de estar siempre vistos y ya están los que se dicen así los que estaban tan fervientemente convencidos de que estaban los nativos digitales no sé nunca vi a un niño salir de una computadora no sé si hay los médicos lo vieron yo no no es decir me parece que es un desentendimiento de la cuestión de la afiliación pero digo estaban los que ellos que decían hay que darle una computadora ya el teléfono celular a los nativos digitales cuanto antes cuanto antes cuanto antes y ahora están los que dicen cómo hacemos para que pierdan la adicción al aparato y recuerden que son humanos y pueden hablar con me parece entonces no sé ahí por ahí yo te entendí mal pero digo yo no espero conmover la tecnología no espero y no quiero decir que este encuentro por ejemplo hoy yo me sentí conmovida por las palabras de ustedes y ustedes dijeron sentirse conmovidos algo pasó entre nosotros es un lo nuestro es un es un lazo a ver cómo decir es un lazo transitorio hemos logrado entre nosotros crear un lazo transitorio aparentemente por el momento efímero durante este rato los efectos no sabemos en ustedes y en mí ¿no? bueno y respecto a a lo que Luz Helena nos plantea que me pareció muy 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 interesante creo que Luz Helena pone el énfasis en una cosa muy fuerte que es cómo incluir los datos de un mundo externo agresivo sórdido ríspido hostil en lugar de hospitalario cómo incluirlo sin que se nos vuelva una coartada ustedes vieron cuántas veces el recurso a hablar de las condiciones de vida se vuelve una coartada como un impedimento para la acción bajo una forma de o el prejuicio ya se sabe que dado que tiene ciertas características no se podrá no valdrá la pena intentarlo no sé si logro ser clara en lo que estoy compartiendo entonces por un lado eso cómo hacer para incluir elementos de contexto sin transformarlos en una coartada es decir en una excusa para no intervenir para no cuidar para no acompañar para no sostener para no compartir y me parece que hay en la también en lo que Luz Helena nos comparte hay un hay un concepto instituto es un concepto que viene en realidad del campo jurídico de la teoría de las leyes de la construcción de las leyes pero que los institucionalistas lo trabajamos para pensar el funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones que es la noción de intersticio es decir es el hueco que queda en la trama no es decir ninguna institución puede cubrirlo todo y es a veces digamos a veces lo que se juega se juega en los intersticios Luz Helena no es como decir es esa es esa palabra antes de entrar a la sala es ese café es la palabra intercambiada en la cola por el tinto es la mirada es la bienvenida ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿no? es esa la expresión de la pequeña preocupación mucho se juega me parece en algo que seguramente muchos de ustedes si no todos ustedes exploran y utilizan ¿no? ¿qué es el intersticio? no sé qué y después la institución ve qué destino le da a lo que acontece en el intersticio ¿no? pero hay mucha gente que vive solo en los intersticios y hay muchas cosas que se pueden en los intersticios cuando el intersticio no es un lugar donde trabaja la momificación es decir cuando uno trata de poner ahí algo encapsularlo y volverlo rígido 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 que a veces también pasa en las instituciones pero yo estoy segura por lo menos tengo esa hipótesis Luz Helena al escucharte que vos lo nombres como lo nombres vos debes trabajar mucho en los intersticios permíteme esa hipótesis y me encantó te agradezco mucho tu comentario bueno estimadísima Sara Héctor yo creo que ya ya ahí está no muchas gracias Sara por el relevo no profesora Graciela pues nada más para decir con lo que han mencionado todos afortunadamente quedamos conmovidos y y usted también pues con nuestras participaciones esperemos que este lazo que usted llama que es transitorio se vuelva un poco más permanente de momento hasta que venga en noviembre nos acompañe en nuestra facultad en la universidad en general nos ha dejado una tarea que en este momento pues le pongo al grupo y a todos quienes están y es volverla a escuchar estudiarla porque vamos no nos vamos a quedar igual que hoy cuando venga a principios de noviembre porque esperamos poder interpelarla con muchísima más con muchísima más profundidad entonces esa es la tarea que le queda a todo el grupo ahora que me han denominado el gerente de este grupo yo no sé si eso es un honor o que será lo que me están queriendo decir si claro que si Carlos Graciela es que dentro de la parte ya burocrática del proyecto agenda de la facultad de medicina 2141 nosotros estamos teniendo un grupo de personas asesores externos con quien queremos establecer conversación así como lo dice Héctor ya no en este terreno más formal sino más puntualmente y más personal no sé si podemos contar contigo para eso bueno dado que ustedes hablan registrado yo registré pasamos al contigo yo le diré y te diré que me encantaría pensar contigo y con ustedes me siento muy 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 honrada por esta posibilidad ojalá podamos encontrarnos todo mi agradecimiento por la hospitalidad que me brindaron y bueno por la amorosidad con la que me escucharon muchísimas gracias gracias gracias